Música Amigos y amigas, seguimos aquí en Escena CB24 y ahora nos movemos al mundo del arte porque el artista costarricense David Cubero, artísticamente conocido como ESM nos presentará sus increíbles piezas en la exposición llamada El Valle Inquietante Antihéroes de la Cultura Pop este 28 de julio y a continuación conozcamos más del artista Música 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 Y para conocer más del artista les cuento que lo tengo aquí en estudio para hacerle todas las preguntas que su figura que muchos en casa ya se hicieron así que bienvenido a Escena CB24 Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien aquí, muy feliz de estar aquí que me hayan invitado Esta es la segunda edición que vamos a poder ver todas estas piezas que acabamos de ver en la nota y son más de 50 piezas que vas a presentar y que las personas van a poder ver y tienen la opción de comprar Exactamente, si vamos a tener 50, en realidad hay más como de creo que 90 piezas diseñadas pero hice una escogencia de mis 50 favoritas y esas son las que vamos a tener en exposición ¿Cuál es el costo aproximadamente de estas piezas para todas aquellas personas que estén interesadas en querer comprarlas? Cuestan 8 mil colones sin marco y 14 mil colones con marco Fuera de cámaras me comentabas que bueno, esto va a ser una exposición que está basada en antihéroes ¿Por qué antihéroes? Porque creo que me parecen más interesantes que los héroes siempre los villanos y los antihéroes siempre tienen como más capas narrativas y son como más complejos entonces me parecen más chivas ¿Y tenés pensado en algún futuro a ser antihéroes pero enfocados en mujeres? Sí, definitivamente Digamos, en esta sección de la obra está un poco enfocada más como en hombres porque esencialmente son como que representan cosas de mí que me hacen gracia sin embargo siempre hay arquetipos femeninos y personajes femeninos en la cultura que son súper interesantes también que en la siguiente parte de la exposición es lo que voy a estar presentando Como artista, ¿cuál es el sentimiento que le quieres transmitir a todas aquellas personas que entran a tu estudio o que ven tus piezas? ¿Cuál es el sentimiento como artista que te gustaría que esas personas sientan al respecto de tus obras? Siento que más allá de las obras en sí creo que lo que me gusta es que la gente como que se dé permiso de que les guste el arte es decir, yo estoy haciendo ahorita digamos como una aproximación como relativamente superficial no es como súper poético lo que estoy haciendo sin embargo, a mí lo que me gusta pensar es que estoy como construyendo un puente entre gente que usualmente no considera como la idea de comprar arte o de disfrutar el arte y pues el arte mismo ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que empiecen a degustar eso con algo un poco más sencillo ¿verdad? Y después que sigan adelante con lo que sigue Y sin duda alguna todos los costarricenses este 28 de julio tienen una cita entonces para que puedan disfrutar de este arte pero sin duda va a ser una noche de mucho arte porque el arte plástica también va a estar mezclado con la música ¿Cuál va a ser aquel artista costarricense que le va a dar vida a esa exposición? Bueno, en este caso va a estar un amigo Litus que toca en una banda que se llama Kaisermund, que es de Naranjo Las ediciones pasadas tuvimos a Visti que también toca en Alphabetics y un poco es eso, como también como juntar lo vamos a hacer por ejemplo en la Galera San Ramón que es un espacio para artes donde se presentan también danza y este tipo de cosas entonces y en las siguientes ediciones también vamos a tener otros artistas musicales dándole vida digamos a la noche Hablemos un poco sobre los aspectos generales de esta exposición ¿Es para todo público? ¿Pueden asistir niños? ¿O hay una edad en particular que pueden asistir? Pues no, es para todo público es para todo público empieza a las 6 de la tarde y si termina pues cuando termine pero la idea es digamos la idea es un poco también como que sea como más abierto digamos y que llegue la gente que quiera es gratuito también, es un evento gratuito entonces pues en realidad todo el mundo está invitado Hablemos un poco acerca de esta carrera ¿Hace cuánto iniciaste en el mundo del arte plástica? ¿Cómo te diste cuenta que nacías para esto? ¿Que esto te encantaba? Bueno, desde niño he pasado como dibujando cosas cómics inclusive como desde muy pequeño dibujaba cómics y los vendía en la escuela y todo eso entonces como que el tema digamos también como de la economía del arte digamos y cómo mercadearlo también siempre ha sido como muy interesante para mí fui director de arte unos años en agencias de publicidad después hice un estudio de diseño y ya hace un par de años llegué a esta conclusión nueva Fuera cámara también me comentabas que vienen varios proyectos a futuro que de hecho tienes muchos proyectos a futuro creo que te encantaría realizar este año o el año que viene sin embargo hay uno que por ahí que está un poco consolidado y es una marca de ropa Ajá Sí, la marca de ropa es como el siguiente proyecto sólido que viene además de una serie de seminarios también para músicos la marca de ropa es se llama El Caos Reina es igual que mi handle de Instagram ¿verdad? si me pueden buscar en Instagram y básicamente si es no es tan basada en cultura popular como estas piezas es un poco más personal tal vez un poco ya buscando como una narrativa propia siempre en blanco y negro y este va a ser bien interesante eso lo va a sacar en unos meses Redes sociales para aquellas todas personas que nos están viendo ahorita en casa y se preguntan como wow que chiva quiero ver más de estas piezas me encantaría comprar alguna de ellas ¿cómo te pueden encontrar en esas redes sociales? Este la que más uso la que más se mueve y la que más me gusta es Instagram me pueden buscar como elcaosreina arroba elcaosreina ahí voy a estar ahí respondo todos los mensajes y los los viernes que hago entregas o sea hoy las historias de Instagram son especialmente particulares porque paso todo por todo el país a pie y en bus entregando cosas y mojándome y etcétera bien interesante excelente de verdad muchísimas gracias por tu tiempo muchísimos éxitos y sin duda alguna tal vez muy pronto él estará de vuelta aquí por escena CB24 dándonos otros detalles ahí de su vida personal que soy segura que muy pronto se enterarán así que de verdad muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes por traerme así que conversábamos con el artista Costa Ricense David Cubero mejor conocido como SM quien nos presentará sus increíbles piezas en la exposición llamada el valle inquietante antihéroes de la cultura pop este 28 de julio vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más nos vemos en la próxima y en la próxima